escribir por simple inspección el resultado de. Profesor, estoy en el capítulo de productos notables y estoy viendo ahí que hay dos valores que cambian. En el primero, el más Y y al otro lado está el menos Y. En el primer miembro está el menos Z y al otro lado está el más Z. Son esos dos valores que están cambiando. Entonces, profesor, puedo decirle lo siguiente. Solución. En esta solución, profesor, estaría manifestando lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo. Dos X más Y menos Z por dos X menos Y más Z. Con la observación matemática, este cambia acá de signo y él también cambia de signo. Entonces, hago lo siguiente. Lo acomodo matemáticamente. Como él es más, no hay problema, le pongo más y al poner el paréntesis más, no cambian de signo. Él se vuelve más y él es menos. No hay problema. Ahora de nuevo, pero acá quiero que Y sea más. Ah, ya, sácale el signo menos. Como sacas el signo menos, lo de menos se vuelve más y lo demás se vuelve menos. Y observa, X menos Y, X menos Y. Uno es positivo, el otro es negativo. Profesor, entonces yo puedo decir una cosa, para todo. Sé que A más B multiplicado por A menos B es igual a la diferencia de cuadrados. Agarro el negativo, lo pongo y lo elevo al cuadrado. Esto es diferencia de cuadrado. Este valor es conjugada de él y este valor es conjugada de él. Se llama conjugada. No te olvides. Por lo tanto, profesor, diría, A representa dos X y B representa Y menos Z. ¿Se tiene? Sí. Agarro negativo. Esta respuesta entonces, profesor, viene a ser dos X, paréntesis, menos, le pongo Y menos Z y lo elevo al cuadrado. De tal manera que el resultado de todo esto es esto. Pero ahí no queda, porque esto se llama diferencia de cuadrados. O sea, que es igual, el cuadrado primero, dos al cuadrado, cuatro, X al cuadrado, menos, abro paréntesis, el primer, este es un binomio cuadrado perfecto, el primero al cuadrado, si dice menos, menos, el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Profesor, este menos debo sacarlo. Sacando digo, esto lo pongo, todo si es negativo, cambia de signo. El de más, se vuelve menos. El de menos, se vuelve más. Hay dos. El de más, se vuelve menos. Solo está trabajando el signo. Si fuera de un paréntesis, hay negativo, cambian de signo. El de más, se vuelve menos. El de menos, se vuelve más. El de más, se vuelve menos. El resto se copia igual. Pero si fuera del signo hay un más, se respeta los signos internos. No te olvides eso. Si hay un más, se respeta. El más, es más. Si el de menos, es menos. Si es más, es más. Si es que afuera, hubiera habido un más. Y esto sería la respuesta. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!